Hola, ¿su opinión sobre la calle? ¿Perdón? ¿Su opinión sobre la calle? Ningún mal estado. ¿Y la autoridad de qué hace? Descuido del síndico que nada más se enfrentó con la política. ¿Cómo se llama? José Vito Pimentel. ¿Solamente está en esta calle así o hay más? No, todas las calles por dentro pueden pasarle videos para que vean la condición. Que madre vieja ha sido olvidada por las autoridades políticas. Todas las autoridades. ¿Tu nombre? Martina de Alguizarre. Y de la directora de la Escuela Primaria, madre mía. Ok, gracias. ¿Su opinión sobre la calle aquí? Es un caos. Mire, como veníamos hablando de eso. Prometen y prometen y prometen y no hacen nada. Tienen no sé cuántos años. Y vienen y hacen un pedacito, vuelven y se van. ¿No dan la cara a las autoridades? No, no. ¿Es cierto que solamente vienen por acá en tiempos de política? Claro. Y cuando nosotros los que estamos organizados decimos que nos va a hacer un paro. De la bahía. ¿Usted ve que han estado tapando los hoyos? Eso fue por eso. ¿Su nombre? Ramón. Ok. Gracias. 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 Gracias.